Ajá, que os coberá compadre Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Veraz Hoy es domingo, 4 de febrero de 2018 Y hace 26 años ocurrió aquel hecho histórico La rebelión militar de 1992 Un día como hoy Encabezada por un joven teniente coronel Comandante de paracaidista Hugo Rafael Chávez Fría Lo tienen ustedes aquí Este es el suplemento que viene encartado en el Correo de Orinoco Este es el Correo de Artillería Y aquí tienen ustedes en blanco y negro Al comandante Hugo Rafael Chávez Fría De aquel 4 de febrero de 1992 De aquel 4 de febrero Nace esta hija que tienen ustedes aquí Que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Impensable, por supuesto Ese día en que la rebelión fue de velada Sus protagonistas, los comacates, comandantes Mayores, capitanes y tenientes Fueron a parar en la cárcel Sobre ese acontecimiento vamos a conversar En el transcurso de este programa Y por supuesto sobre los temas y los acontecimientos de la semana En el día viernes se realizó el congreso extraordinario Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y fue proclamado Candidato presidencial del PSUV El compatriota Nicolás Maduro Moro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Quien acompañó Al presidente Chávez de aquellos días De aquellos días de febrero No es casualidad que la compatriota Cilia Flores Haya sido una de las abogadas Que defendiera al presidente Chávez En ese momento el comandante Chávez Cuando estuvo prisionero Primero en el cuartel San Carlos Y luego en la cárcel de Yare Esa es la historia Y ayer, el viernes, perdón Este, se dio otro acto Que es realmente el transcurrir De todo ese proceso que se inició En 1992 Y que ya tenía como antecedente La explosión popular Que se llamó el Caracazo El reventón, el zancudón Del 27 de febrero de 1989 Todo eso estaba como En el ambiente del Poliédro de Caracas En la proclamación Del presidente Nicolás Maduro Moro Allí Recibe el estandarte Del PCV de mano De uno de los protagonistas De aquella fecha Del capitán Diosdado Cabello Primer vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Vamos a ver La proclamación Del presidente Chávez Por el congreso del PCV Allí lo tienen Presidente Yo quiero preguntarle A este pleno Que está aquí Como primer vicepresidente Del partido Cargo que hemos tenido Y hemos llevado Con mucho orgullo De parte En lo personal Desde Creo que fue El 2011 El comandante Hugo Chávez Nos dio esta responsabilidad Y hemos ido Y ahí está el partido Este partido jamás Va a traicionar La revolución bolivariana Jamás lo va a traicionar A usted presidente Jamás va a traicionar Al pueblo Y quiero preguntarle A este grupo Delegados Delegadas Si ustedes Están de acuerdo Con que nuestro candidato Sea Nicolás Maduro Moros Vamos a escucharlo otra vez Para que quede constancia Ante el mundo Este pleno Está de acuerdo En que Nicolás Maduro Sea el candidato A las elecciones presidenciales Aprobado por aclamación Y por unanimidad Compañero presidente Es usted El candidato Del partido Oficialmente El candidato Del partido Socialista Unido de Venezuela Y en nombre De los militantes Y en nombre De este pueblo Y quiero decirle Si me lo permite ¡Sanadicto! ¡Sanadicto! En nombre De este pueblo ¡Sanadicto! De nuestros militantes Delegados Delegados Del Congreso Pero Le pido por favor Si pueden Los compañeros De la dirección nacional Que se acerquen Porque esto no es un acto Nada más nuestro Y si se puede decir En nombre del comandante Hugo Chávez Quiero entregarle Este estandarte De nuestro partido El estandarte Del partido socialista Unido de Venezuela Para que usted Se vaya con él Por la calle A defender nuestro partido A defender la patria Y a llevarlo con Todo el honor Que merece Usted Y merece este estandarte ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Lucha Bataña Y victoria Con la emoción Del poder popular En acción Militantes La obra del pueblo Tomamos Las ventas De nuestra nación Es el honor El valor Que transgiene Virtud Al presupuesto Que es pueblo Tuvimos un Un latus No fue un latus Brutis Ni lingüe Un latus Vamos a llamarlo histórico Pero muy rápido Dijimos La proclamación Del comandante Chávez Pero bueno La proclamación Del presidente Nicolás Maduro Hijo de Chávez Es que estamos aquí Bueno estamos hablando Del 4 de febrero Del comandante Chávez De la proclamación Del presidente Maduro Y no es Pues Raro que nos podamos Confundir Unos nobres con otros Aquí tenemos también Este Semanario 4F Un periódico Que lleva el nombre De aquel día Memorable Este es su último Número Que corresponde A la semana Del 24 Al 31 De enero Última semana Y aquí Nicolás Maduro Candidato de la patria O sea que está calientico Esta edición Del periódico 4F Petro contra el bloqueo Aquí están pues El periódico 4F Y está dedicado Precisamente Al 4 de febrero Este número Y a la proclamación Del presidente Maduro También El periódico Ciudad Caracas Dedica un número Especial Aquí tienen El cuartel De la montaña Coronado por Las siglas 4 de febrero Allá al fondo Y estos niños Aquí Enseñando Hacia el cuartel Mostrando Hacia el cuartel De la montaña Aquí pues El ciudad Caracas También dedica Su número Al 4 de febrero Como no todo Es perfecto Aquí tengo El especulador Precoz El periódico Que especula Pero no da empleo También Un periódico Que sale Ha salido En el transcurso De estos 26 años De historia Que realmente Cambiaron El curso Que traía La política Venezolana El agotamiento De un modelo Que empezó Con El llamado Pacto de Punto Fijo Y que colapsó En ese año Primero Con O antes Con una rebelión Popular Y luego Con una rebelión Militar Firmamos un acuerdo Para salir hoy Y salimos El especulador Precoz Y ya que hablamos De los acontecimientos De aquella época Pues mire La cantidad de libros Que se ha escrito Sobre O que se ha escrito Sobre El 4 De febrero Quizás Lo resume Este de El historiador Rafael Ramón Castellano Hugo Chávez Fría Y la revolución Bolivariana Esto es una Bibliografía De todos los libros Tesis de grado De doctorado De maestría Que se han escrito En el mundo Sobre El comandante Chávez Esta es una edición Que realmente Fue escrita Por Rafael Ramón Castellano Hace ya Algunos años Y en ese momento Se recogía En el mundo Más de 4.000 libros Publicados Sobre El comandante De la revolución Bolivariana El líder Del 4 De febrero De ese entonces Para acá Pues Han seguido Saliendo libros Hugo Chávez Fría Es el líder Que en vida Sobre quien en vida Se escribió más En el mundo De otros líderes Quizás se han escrito Más libros Pero no estando Vivos Ellos No es el caso Excepcional Realmente un fenómeno Editorial Que ocurrió Con el presidente Hugo Rafael Chávez Fría Sobre ese proceso También tenemos aquí Un libro Excepcional Escrito por un testigo De excepción Que es José Vicente Rangel Y aquí está este libro Que se llama De Yare A Miraflores El mismo subversivo Y recoge Las entrevistas Que le hizo José Vicente Al comandante Chávez Y al presidente Chávez Entre 1992 Y el año 2012 El año 2012 Que es la última elección En la que participa El comandante Chávez Entrevistas Al comandante Hugo Rafael Chávez Fría De Yare A Miraflores El mismo subversivo Me cupo el honor De escribir El prólogo De este libro Donde están Todas esas entrevistas Realmente es un documento Histórico Y el título Sale del propio Comandante Chávez Una consulta Que le hizo José Vicente Sobre el título Que se le pondría En aquellas entrevistas De Yare A Miraflores El mismo subversivo Las primeras entrevistas Que le hizo José Vicente A Hugo Chávez En el San Carlos Y en el Yare Fueron vetadas Fueron censuradas En el programa De José Vicente No permitieron Que esas entrevistas Salieran al aire Y después Están recogidas Pues por supuesto En este libro De Yare A Miraflores El mismo subversivo Y hay un libro Porque no todo es perfecto Que se llama Contragolpe del humor Este libro Este libro Es escrito Unos años después Y lo que recoge Desde una visión Humorística Fue el golpe Que se le da Al presidente Chávez En el año 2002 Y lo traigo A colación Porque esa historia Que empieza Me han dicho Una historia Que se viene desarrollando Desde hace mucho tiempo Pero que Sigue hasta Hasta nuestro día Y que tuvo realmente No un punto de inflexión Sino de explosión El 11 de abril Del 2002 Con el golpe de estado Y esta fue la respuesta De un grupo De intelectuales Contragolpe del humor En el que escribieron Luis Brito García Augusto Hernández Este servidor Roberto Hernández Montoya Clodoaldo Hernández Y Roberto Malabere Con la ilustración El prólogo Y el epilio De un gran pintor Venezolano Premio Nacional De altas plásticas Régulo Pérez Este libro Y con este Resumen bibliográfico Del 4 de febrero Y sobre lo que Seguiremos hablando A lo largo del programa Hacemos una pausa Y ya regresamos Al kiosk veraz Seguimos En el kiosk veraz Y para que leer Un periódico De ayer Hoy tenemos aquí El correo Lorinoco También de hoy 4 de febrero A la proclamación Del presidente Nicolás Maduro El día viernes En el congreso Del partido socialista Unido de Venezuela Se suma O se sumaron Ayer Los movimientos Y partidos políticos Tupamaro Podemos UPB Y MEC Tupamaro Podemos UPB Y MEC Respaldan Candidatura Del presidente Nicolás Maduro Hoy se realizará El congreso De la patria Para proclamarlo Para proclamarlo Hoy domingo 4 de febrero Y también Hoy aquí están Los dirigentes De UPB Con el presidente Nicolás Maduro Y también Destaca En la información De primera plana Del correo Lorinoco Hoy todos A marchar Por la dignidad De la patria El partido socialista Unido de Venezuela Y el movimiento Popular revolucionario Convocan Hoy 4 de febrero A todos los patriotas Una gran marcha En Caracas De respaldo Al presidente Nicolás Maduro Y en defensa De nuestra soberanía Ante las amenazas Imperial Se han señalado Dos puntos De concentración Desde donde partirá El huracán Bolivariano Para repudiar Al yanqui agresor La avenida Libertadores Y la avenida Fuerzas Armadas A la altura Del helicoide Estamos frente A una amenaza cierta Por cierto que Escribíamos Por estos días Un artículo Titulado Venezuela desclasificada Porque por lo general Los Estados Unidos Destruyen países Asesinan Jefes de Estado Derrocan Gobiernos Constitucionales Pero lo reconocen Muchos años Después El ejemplo Más cercano Para nosotros Aquí es Chile Después Después del asesinato De Allende En el año 1973 25 años Después desclasificaron Los documentos Hay un libro Titulado Chile desclasificado En el caso De Venezuela No Venezuela está Desclasificada En tiempo real Ellos van reconociendo Que subvencionan El terrorismo Que pagan Las guarimbas Y el secretario De Estado Dice Los militares Deben tumbar A Nicolás Maduro Como lo han hecho Otras veces En América Latina Es una desclasificación Y un reconocimiento De las acciones Terroristas Contra Venezuela De parte Del imperialismo Yangui Todo eso La respuesta Ha sido La proclamación Para un proceso Electoral Del presidente Nicolás Maduro Y eso ha aumentado Algo que hemos denominado La maduromanía En el mundo Que es una obsesión Que tiene el grupo De Lima Que tiene Mariano Rajoy Que tiene Donald Trump Con Una fijación Con el presidente Nicolás Maduro Y que está expresada En el video Que ustedes van a ver A continuación Ahí lo tienen Producciones maniáticas Kiosco Veras Presenta Madurovanía Global De Arle Herrera Saludos amigas Y amigos Del Kiosco Veras Internacional Como en el siglo XIX Un fantasma Recorre al mundo No en el espectro Del comunismo Sino En el de una patología Que afecta a los líderes Del capitalismo mundial Su procónsul es Y sus cachorros Desde la Casa Blanca En Washington DC Hasta el Palacio De la Moncloa En Madrid Allá En la anciana Europa Ese fantasma No es otro Que la obsesión imperial Con el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro La asombrada Organización mundial De la salud Ha denominado La patología Como maduromanía Para los afectados El origen De todos sus males Y pesadillas Se llama Nicolás Maduro La encuesta Que presentamos A continuación Es una pequeña Pero reveladora Muestra de esa Maduromanía Nuestro primer entrevistado Es el inefable Presidente de Argentina Lo abordamos En la Casa Rosada Y le preguntamos Señor Macri Los pueblos Ancestrales Mapuches Acusan Que su gobierno Desató una cacería Racista Contra sus pobladores ¿Es o no es cierta Esta acusación? Lo que hace El presidente Maduro Es realmente Una falta De respeto A América Latina Entera De Buenos Aires Nos desplazamos A la Lima Virreinal Nos recibe El presidente De los perritos Echados En la alfombra Del imperio Le disparamos La pregunta Señor Kuczynski La ola de protesta De maestros Y obreros Aumentan en su país ¿Qué piensa hacer Su gobierno? No me voy a reunir Con el señor Maduro Sorry ¿Qué mensaje Tiene para él? Que se vaya Esta gente Tiene una fijación Con el ex trabajador Del metro de Caracas Probemos con otro Mandatario Nos vamos a Bogotá Y cuestionamos Al presidente Santos Señor presidente Las Naciones Unidas Advierten Que su gobierno No está cumpliendo Con los acuerdos De paz Con la guerrilla De la FARC ¿A qué se debe Ese incumplimiento? Ayer hablé Con el presidente De Uruguay Le agradecí Su disposición Su buena disposición Para ayudar A solucionar Este conflicto Pero me comentó Que el presidente Maduro No le ha pasado Al teléfono Desde la semana pasada Como tampoco Quiso pasarme a mí Al inicio De este conflicto No hay manera Salimos del patio trasero Dejamos a los perritos Echados en la alfombra Y nos vamos Al otro lado Del charco Nos recibe Con un trabalengua Mariano Rajoy Señor Rajoy Piensa dejar Ustedes A los catalanes Decidir su destino Democráticamente ¿Sí o no? Lo que está ocurriendo En Venezuela Es algo que no es De recibo Venezuela fue Tradicionalmente Un país democrático Y en este momento No es un país democrático En Venezuela Hay presos políticos Hay personas Que están en la cárcel Por la única razón De pensar de forma diferente A como lo hace El señor Madero No hay manera La maduromanía Piqui se extiende Sin antídoto Ni cura posible Con igual intensidad En ambos lados Del Atlántico Nos vamos Chao Maduro Maduro Madero Maduro 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 Madero Que os que verás Presentó Maduromanía Global De Arle Herrera Maduro Madero Bueno Es una fijación Y parece que no hay Otro tema Para El Club de Madrid El Cartel de Lima O el Club de Lima Como se llama también Sino El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Hoy 4 de febrero Sobre aquellas fechas Sobre aquellas fechas Pues se ha escrito Se ha recitado Nosotros Vamos a abrir Una columna Una ventana Que se va a titular Un espacio Se va a titular Los amigos de Chávez Y allí vamos a ir Colocando Aquellas personas Pues que compartieron Con el comandante Chávez Al comandante Chávez Cuando Se iba A realizar Su quimioterapa En Cuba Para luego Retornar a Venezuela E incorporarse A la campaña Del 2012 A nosotros nos correspondió Moderar Y conducir ese acto En el Teresa Carreño Y allí tienen ustedes Al gran Perucho Conde Uno de los grandes comediantes De nuestro país Producciones Para echármela de nada Para que no se vaya A culpar a otro inocente De lo que yo voy a decir Yo Yo la escribí Pensando En ese hombre Que lleva Las riendas De esta Hermosa revolución Bolivariana La titulé Gracias La titulé Aquí había una democracia Es para que no se nos olvide Que aquí había Esa democracia Dice así Aquí había una democracia Dice que representativa Pero era una lavativa Que al pueblo No le hacía gracia Pues mandaba la falacia El engaño La viveza Solo buscaban riqueza Mediante sucios manejos Y el pueblo Como un pendejo Hundido hasta la cabeza El pacto De punto fijo Fue el propio Pacto satánico Que tenía De democrático Lo que yo De crucifijo Un convenio Que fue hijo De rufianes Y villanos Adecos Y copellanos Turnabanse En el poder Sin tener Nada que ver Con el pueblo Soberano Ese pueblo Ya va pues Ese pueblo Que escuchaba Cada cinco años Lo mismo Pues con el mayor Sinismo Se le mentía Y engañaba Lo único Que interesaba Era el voto Simplemente Continuar Impunemente Compartiendo La tajada Y creyendo Casi nada Que eso iba a ser Permanente Cuando mandaba El adeco Su cómplice Copellano En el congreso La mano Alzaba Como un muñeco Y cualquier Negocio Chueco Que uno de ellos Inventaba El otro Se lo apoyaba Porque sabía De una vez Que cuando Fuera al revés Con ese apoyo Contaba Pero que va Compañero Un día Tenía que llegar El que pudiera Acabar Con un abuso Tan fiero Y fue Un 4 de febrero Que estalló La rebelión Poniéndole Corazón El comandante Hugo Chávez Le indicó A todos La clave Para la emancipación No triunfó Lo encarcelaron Pero de forma Sencilla Logró sembrar Las semillas Que de una vez Germinaron Pues todos Se percataron En esos amargos Días De que era Hugo Chávez Frías El que podía Poner fin A tan Nefasto festín De la vagabundería Bueno Mis amigos Se acabó Ese cataclismo Porque ahora Felizmente La patria Marcha De frente Camino Del socialismo Y digo Y digo Con patriotismo Que los miembros De aquel clan Tendrán que ser Superman Para volver Al poder Pues su destino Ha de ser Que más Nunca Volverá No volverá No volverá No volverá Producciones Kiosco Verás Presentó Los amigos De Chávez Año 2012 Oye Por cierto Que Que Perucho No estaba En el guion Que a mi me entregaron Ese día Lo que pasa Es que Tenía que Yo sabía Que él cargaba Ese poema Y tenía que presentarse O se tenían que presentar A unos cultores Populares Para tener el derecho De palabra En ese Homenaje Que le rendíamos Al comandante Chávez En el Teresa Carreño Pues estos señores No se presentaron Y entonces Bueno Tuvimos que recurrir A Perucho Que tienes tú por allí Para que llenes ese espacio Estamos aquí Inmediatamente Digo Este poema Que voy a recitar Y realmente Fue el centro Además del presidente Chávez De ese acto Por el recibimiento Y por el humor Que tienen esas décimas Que recitar Aquella noche Perucho Conde Y en el libro este Yo estaba viendo El libro Contra el golpe del humor Que salió Después del golpe De la carbonada Pero que forma parte De toda esa historia Que tiene ese punto El 4 de febrero Y entonces Entre sus autores Usted sabe que Uno generalmente Cuando le piden Una foto para un libro Uno entrega la mejorcita Y a veces entrega Se quita 10 años Fíjate usted La que mandó Roberto Hernández Montoya Aquí está Con una pose ahí De Parece que está en París En ese momento No de intelectual Atormentado Si no Entonces allí tiene El pelo negro Y entonces para Como Para mandarle Una más joven Todavía El otro Roberto Mandó esta Ahí ya la tienen Recuerdo En mi primer grado Como pasa el tiempo ¿Verdad? Y no solamente pasa Sino que hace estragos Aquí está la foto De los dos Roberto En el libro Contra el golpe Del humor Y en este libro Que se resume Pues lo que Está aconteciendo En el país Y que formó Parte de De todo ese Estremecimiento Que quizás Después del 4 de febrero De 1992 Después de la cárcel Y cruzar el desierto El comandante Hugo Chávez Llega a la presidencia En 1998 Gana las elecciones O sea 6 años después De la rebelión militar Él gana las elecciones Y quizás Una frase De uno de los Protagonistas Del pacto De punto fijo Como lo fue El expresidente Luis Herrera Campín Que en paz descanse Que quien hablaba Con el refranero Popular Siempre A flor de labio Por su condición De llanero Dijo Aquel 6 de febrero Cuando vio Los resultados electorales Dijo A comprar Pargata Que lo que viene Es Oropo Y así ha sido Realmente resultaron Proféticas Esa palabra Sobre todo Porque En ningún momento La oposición Aceptó La victoria Del presidente Chávez No ha aceptado Las victorias Del presidente Nicolás Maduro Durante Estos 18 años En el que se han dado Vamos para La elección Número 25 Y que sin embargo Las grandes potencias Del planeta Dirigida por Los estados Unidos Han venido Conspirando Desde el mismo Momento En que el presidente Chávez Asume La presidencia De Venezuela Que luego Gracias a esta Constitución Pasa A llamarse República Bolivariana De Venezuela Desde entonces La agresión Contra el país Ha sido permanente Quizás En los últimos años Desde que gana El presidente Maduro Se arreciaron Los ataques Los asedios El bloqueo De Venezuela El país Es considerado Una amenaza Inusual Y extraordinaria Para los estados Unidos Actos terroristas Golpes de estados Conspiraciones Hasta el anuncio Del secretario De estado Red Tillerson Quien dijo Que los militares Venezolanos Podrían Deponer Al presidente Maduro Mandarlo Al exilio Y buscarle Solución A los problemas Venezolanos A este respecto Ha habido Una respuesta Contundente De la fuerza Armada Nacional Bolivariana En la voz Del ministro De la defensa El general En jefe Padrino López Y hoy Es la respuesta Del pueblo De Venezuela En las calles De Caracas Hacemos una pausa Y ya regresamos Al kiosco Veraz Seguimos En el kiosco Veraz Viendo La prensa De hoy Aquí tienen Ustedes Últimas noticias En su Primera página Maduro Pide fecha De elecciones Ese titular Ha sido Pergiversado En otros medios De comunicación Porque Pusieron Maduro Insta O Maduro Le impone Como cualquier Ciudadano Él dice Yo pido Que las elecciones Sean lo más rápido Posible No le está dando Ninguna orden Al poder electoral Pero bueno Se agarran De una coma De un punto y seguido Para Irse por la tangente Sobre lo que está Ocurriendo En Venezuela El adelanto De las elecciones Lo vienen pidiendo Todos los sectores De la oposición De dentro Y de fuera Del país Y cuando se le dijo Bueno vamos a adelantar Las elecciones Entonces dicen Que ahora no quieren Elecciones La conferencia Episcopal Dice que las elecciones No resolverán Los problemas Del país Un obispo Llegó a decir Uno de los directivos De esta conferencia Que no es la solución La La vía electoral Y si no es la vía electoral ¿Cuál es? En Colombia Hubo sacerdotes Que en ese sentido Fueron más sinceros Camilo Torres Domingo Laín No creían En las elecciones En ese país Ahí se colgaron Un fusil al hombro Y Se fueron al monte Estos señores Que quieren El terrorismo La guarimba Solicitó El presidente Maduro A la asamblea nacional Constituyente Y al CNE Que más tardar El lunes Digan Cuando serán Los comicios El solicitó Lo demás Es atribución Hipotestad De estas instituciones De la soberana Asamblea nacional Constituyente Y del poder Electoral Partidos Movimiento Tupamaro Podemos Movimiento Electoral Del pueblo Y la unidad Popular Venezolana Proclamaron Al presidente Maduro Como su candidato El mandatario Designó Como jefe De campaña Al doctor Jorge Rodríguez Será El jefe De campaña De El candidato Nicolás Maduro Y volvemos Y seguimos Ubicados En el 4 De febrero De 1992 Fecha De la cual Se cumple Hoy 26 años Cuando insurgió Aquel paracaidista Y apareció En televisión Bueno Todos recordamos Su breve Y célebre Discurso Del por ahora Y el impacto Es que Como en este propio mes Porque vienen pronto Los carnavales Fue un impacto En todo el país Ver aquel joven Comandante Asumiendo la responsabilidad De una acción Que no es costumbre Ni lo es todavía En nuestro país El yo no fui Sigue marcando Más bien la pauta De la política En nuestro país Eso provocó Realmente Un impacto enorme Conmovió A todo el país Y Las madres En ese carnaval Inmediato Disfrazaron A sus hijos A sus pequeños A sus niños De Chávez De aquel comandante De paracaidista Y los llamaron Aquellos muchachitos Los llamaron Los chavecitos Vamos a ver Los chavecitos Vamos a ver Esos chavecitos De aquel 4 De febrero De 1992 Introducciones históricas Kiosco Verás Presenta Los chavecitos Del 4F Decenas Centenares Miles de niños Con sus graciosos Uniformes camuflados Y sus boinas rojas De paracaidistas Llenaron las plazas Y los parques Y las calles De Venezuela Era el carnaval De 1992 Y el dios Momo En lugar de ocultar Las caras Esa vez Vino a quitar Antifases Máscaras Y caretas Días antes Había estallado La rebelión militar Que nuestra historia Patria Registra como 4F Y el país Todo escuchó Él Por ahora De un joven oficial Que prometía Una nueva aurora El carnaval Era de los niños Y niñas Y la historia También Los chamitos Y chamitas Convirtieron Los sueños De los jóvenes Oficiales Del 4F En una fiesta infantil En las plazas En los parques En las calles No era el tradicional Acto cultural De la escuela Sino la vivencia Plena y alegre De lo que sucedía En ese aquí Y ahora En ese presente Que en los rostros infantiles Ya quería ser futuro Años después En sus cartas Desde prisión El líder De la revolución Del 4F El comandante Hugo Chávez Recordaría Aquel carnaval infantil De 1992 Con estas palabras Eran esos días De parto Eran esos días Como dice Tania Que les pusieron A los niños El disfraz Yo recuerdo Clarito Que estábamos En el cuartel San Carlos Era carnaval Y ahí podíamos Ver televisión Y había una periodista Hablando Con un niño No es fácil Hablar con un niño Pero estaba En vivo En la calle Y el niño Con la mamá El niño vestido De chavecito O chavito Y entonces La periodista Llega Y aborda al niño Tú sabes Cómo son Los periodistas Y entonces Le dice ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y de qué estás disfrazado? Tú eres boba Tú no ves Que yo soy Chávez Y entonces La periodista Le dice Claro Yo sé que estás disfrazado Pero ¿Quién es Chávez? El niño Da una hermosa respuesta Chávez está por ahí Entre los árboles Por ahí anda Y yo voy con él Todo lo que hacemos Es para ella Y para ellos No es para nosotros Es para ellos Que son El futuro Hoy Ya Ellos Esos niños y niñas Son la patria Y ellos verán La patria Que nosotros no veremos La patria socialista Grande y buena El amor 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 Producciones históricas Kiosco Verás Presentó Los Chavecitos Del 4F Los Chavecitos Del 4 de febrero Aquel 4 de febrero Estaba leyendo aquí En el diario De la derecha Diario Nacional Un artículo Que se titula Está en el En el cuerpo Llamado Los 7 días Y se titula Dime como odias Esta es una cosa Increíble Ellos Incitan Al odio Lo hacen A través De estos medios De comunicación Crean Las zozobras Y luego escriben ¿Saben quién es El autor De ese artículo Dime como odias? Bueno El que llamaron El sociólogo Del matero El que dijo Que donde viesen Alguien Chavista Le lanzaran Incluyendo matero Mataron a una señora Con un matero Que le lanzaron Ahí en la candelaria Ahora escribe Dime como odia Y un poco Para criticar El odio endógeno Dentro de la oposición Toda esa pelea Interna Y llegar a una conclusión Predecible Casi obvia Que es que El odio Viene del chavismo Pero que contagio A la oposición Es decir Que estos señores Están matando Entre ellos mismos Por culpa De Maduro Que primero Justicia Julio Borges Está contra Manuel Rosales O que Capriles Dice que no se sienta Donde esté Ramos Aluc Y que eso es culpa Del chavismo De Nicolás Maduro Nicolás Maduro es culpable Pues De ese odio Que se tienen Entre ellos mismos Bueno Ellos empezaron Odiando a los chavistas Y ahora se están Odiando entre ellos mismos Ese es el problema Que tienen Y no es fácil De resolverlo ¿Quién pudiera ayudar allí? Pudiera ayudar la iglesia Pero si la iglesia Está metida En ese pantano De odio Bueno Realmente Hay que hacer grandes esfuerzos Yo creo que La vida es el diálogo Inclusive dentro de la oposición Para que no se odien tanto Como lo señala Este Este sociólogo del Matero Para que no Lo que tienen que hacer Es dialogar No solamente Con su adversario Que seríamos Los chavistas Sino entre ustedes mismos Sentarse Pero no es fácil Porque Allí ya Ya los que Le pedían Y le rogaban A la Unión Europea Y a los Estados Unidos Que sancionaran A los chavistas Ahora le están pidiendo Que sancionen A los propios compañeros De ellos De la oposición Es decir Los que no piensen Igual que ellos De que La vía Es la guarimba El terror O el golpe de Estado Deben ser sensacionados Por los Estados Unidos Si anda esta gente Realmente Enloquecida También En el espacio Los amigos de Chávez Les había anunciado Que como invitamos A Perucho Conde También invitamos A otro amigo de Chávez Quizás el más grande De los comediantes De nuestro país En el siglo XX José Lo Díaz El gran José Lo Y aquí También Él le cantó Al comandante Chávez Pero Hemos traído Este Este Esta canción De José Lo Porque tiene Pertinencia Hoy día Cuatro De febrero Día De los comacates Día De la dignidad nacional Vamos a escuchar A este amigo de Chávez José Lo Díaz Producciones Kiosco Verás Presenta Los amigos De Chávez Estoy con este proceso Lo digo de corazón Con el nuevo socialismo Con esta revolución Simón Bolívar Lo dijo Con muchísima razón La grandeza De los pueblos Se debe a la educación Las misiones Como ejemplo Socialismo Y libertad Con que a veces Le está viendo El queso A la tosca Robinson Samori Rivas Vuelvan caras Y a habitar Restaurando A Venezuela Que la tenían Destrozada Ahora tenemos Salud Y también Educación Ahora tenemos Vivienda También Comunicación Venezuela Es de todos El pueblo El pueblo Lo siente Y sabe Que este avance Se le debe Al presidente Hugo Chávez Le canto a la oposición Le canto Para que me escuche Que en octubre Le metemos Diez millones Por el buche Un millón Un millón para empezar Dos millones Son bien buenos Con tres Echamos el piso Con cuatro Nos establecemos Cinco para celebrar Después de seis Regalamos El siete Para las Clinton Ocho y nueve Bamacuchi Otro para la posición Son diez millones Por el buche Malos 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 No son Producciones Kiosco Verás Presentó Los amigos De Chávez Bueno Como dice José Los malos No son José Los malos Realmente Voy a utilizar Un lugar Como un Un hito En la televisión Venezolana Como Comediante Fue alguien Fuera de serie Y En esa canción Él habla de los diez millones Por el buche Ese es el reto Que Se ha planteado El presidente Maduro Y quienes lo acompañamos En este proceso Electoral Diez millones De De votos Que En aquel momento Dijo José Los malos Hoy tampoco Lo son Y Justamente La oposición Lo que Tiene que hacer Es participar En ese Proceso electoral Ya no lo hizo En el 2005 Llamaron a la abstención No le resultó Lo que ellos pensaban Que era desestabilizar La democracia Venezolana No lo lograron La asamblea nacional Se conformó Se instaló Y legisló Durante cinco años Después Una parte Llamó a la abstención En las elecciones Para gobernadores ¿Qué lograron? Bueno Lograron que el chavismo Se alzara con Diecinueve gobernaciones Luego llamaron A la abstención En los En las alcaldías Perdieron pues Las alcaldías Del país La gran mayoría Y ahora pues Hay unas elecciones Que están aquí A la puerta A la vuelta De la esquina Y Ciertamente Hay una gran presión Para que no participen En esas elecciones ¿De dónde viene Esa presión? De Europa Y de los Estados Unidos No ha sido una decisión Tomada aquí en Venezuela Por los sectores De la oposición Sino órdenes Que vienen Desde el exterior Aquí tienen ustedes El diario nacional Del día de hoy Aquí no hay nada Realmente ya aquí no hay Si la noticia Es lo que es novedoso Lo que es nuevo Y lo que es actual Aquí no hay nada de eso Porque Son las mismas informaciones Que la trajieron La muelen Y la vuelven a moler Amenazan con dejar Sin clac A electores Que no se reubiquen Este es un periódico Que está llamando La abstención Pero que No habla de otra cosa Ni se refiere a otra cosa Que de las elecciones Entonces amenazan Con dejar sin clac Esto es el terrorismo mediático Aquí no hay ninguna amenaza Con los Con los clac Los clac Están haciendo su trabajo Y entonces dice A los electores Que no se reubiquen Que es para meter El miedo A los electores Solamente que Desde aquel 1992 Desde aquel 4 de febrero Ese país Que es Venezuela Ha cambiado demasiado Ya esta manipulación Que hacía Los grandes medios De comunicación Pues parece que no No han tenido Su efecto A lo largo De este proceso Pero Lo siguen Realmente utilizando Igual que aquí Me dijeron que vendiera Mi casa Si quería un marcapaso Si le dijeron eso De haber sido En las clínicas privadas Porque la verdad Es que ahí las cosas Están Fuera de control Fuera de control No No solo por Por la inflación Que está allí Sino porque Bueno Se pasaron de Maraca De verdad Con la salud Del pueblo De Venezuela Aquí El correo Lorinoco Tupamaros Podemos UPV Y MEC Respaldan La candidatura Del presidente Nicolás Maduro Y también Pues Tenemos Una buena noticia Después de un revés Estamos en plena Serie del Caribe En el primer juego Los Caribe de Anzuategui Mi Estado Natal Venezuela Perdimos con Cuba Porque nos faltaron Dos carreras Y teníamos Tres hombres en base Y las carreras Que nos faltaron En ese juego Menos mal Que las metimos anoche Anoche fueron 15 a 4 Hubiéramos repartido Le damos 4 de esas carreras A Cuba Y le dejamos La demás A República Dominicana Y estuviésemos En la puerta Pero ahí seguimos Realmente Los bateadores Del Caribe De Anzuategui Encontraron el ritmo Y con esta victoria En la serie Del Caribe En el día de ayer Nos despedimos Hasta el próximo Domingo Y feliz 4 de febrero Para todo el país Y para que leen Un periódico De ayer Echa camina Apártate de mi vera Apártate de mi vera Un abrazo Dale A todo el equipo Producción Y a todos Trabajadores Del canal No me digan más Este canto Venía andando Si, si, si Soy de la ciudad Este canto Venía del campo Elegante No me digan más No me digan más ¡Gracias!